Te regalo un abrazo, la encontré en el cabrón Si alguna vez lo amaba, como un poquito de amor es como un tío Es el coro bueno Ay, 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 amor Tú eres la lucha que me da un cabrón Te regalo que tú le dices por el cabrón Te regalo un fronteras gone Campinas, el mar de Belón Ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres Frito Un universo de agua mineral Por el espacio de luz que solo eres tú Ay, 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 ay Ay, 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 ay Gracias por ver el video.